Bienvenidos a un día más en el infierno. Ya han pasado 14 meses desde aquella infama entrevista donde estúpidamente intentaron atraparme. El mero señor grande pensó que era buena idea que dejáramos que las cosas se enfriaran un poco. Así que recibí la instrucción de trasladarme a la sierra. Ahora estamos a cargo de la seguridad del patrón. El puesto me da mucho orgullo. Pero no puedo negar que también extraño andar de vago por las calles de la ciudad. Gracias por ver el video.